funda de sur casting bercelli espartana pro una funda bastante generosa que pueden trastar a cuatro cañitas un bolsillo que puede medir sobre un metro metro cuarenta o metro cincuenta como mucho puede medir talonera de plástico fuertecita para cogerla aquí y para cogerla también ahí abajo para colgarte la y con la talonera